Nado, con tu entranco en el sofá, no dejo de pensar en ti Y por teléfono te llamo, no sirve un despero, tú no me quieres ni siquiera oír Espera, estoy cansado de llorar, que no puedo olvidar tu amor Y con mis ánimos se mezclan los recuerdos de los días felices que no volverán Amar es algo más, crecerse y conversar, amar es entregarse Es más que una ilusión, es más que una pasión, amar es perdonarse Amar es algo más, de la humanidad, amar es ir cantando Para aprender a amar, no basta con soñar, amar se aprende a morir Porque el amor se va cóbrico y calor, enciende tu corazón Enciende tu corazón, enciende tu corazón, enciende tu corazón Amar es perdida ¡Viva el Astero secrets! Amar es algo más, de la humanidad, amar es ancor Amar es algo más, de la humanidad, amar es el entranco en tu corazón Amar es algo más, de la humanidad, amar es algo más, no importa, amar es algo, no se distante Reconocer uno por uno mis errores, pedir que me perdones si es que te ofendí Ahora voy a ir buscando el de ayer, soñando con volver a ti Mientras sepado mis teléfonos de hierro, la tarde lentamente se vistió de gris Amar es algo más que averse y convertar, amar es entregarse Es más que una ilusión, es más que una pasión, amar es un verbo darse Amar es algo más que dar una amistad, amar es ir cantando Para aprender a amar, no basta con soñar, amar se aprende a amar Porque el amor, el bonito y el calor, el sol de mi corazón Se da la vida y en vez daño, se da un amor volón El aire deja tu sabor, una vez de vida Así te rendimos homenaje, soñando con soñar, el aire deja tu sabor A despedida ¡Gracias!